Dante Luna acá con Fernando Livinori, Jesús Conti, estamos charlando con Mario Agüero, integrante del plantel Independiente Villa Obrera, autor de uno, no sé si de los últimos goles que uno ha visto, por lo espectacular, por lo que significó, pero me encantó Mario el gol del otro día, no sé si lo compartiste, lo disfrutaste mucho, ¿no? Sí, sí, buenas tardes primero para todos. ¿Qué haces? La verdad que sí, que fue un... después viéndolo en la noche, y bueno, empecé a compartir y todo, porque la verdad que fue un gol muy lindo, y bueno, y justo en el momento que se vino el empate, así que contento por eso. Bueno, claro, estás alternando allí, en el banco, allí por supuesto, acompañando todo el proyecto allí con Uber y los muchachos de la dirigencia, estaba complicada la tarde, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el primer tiempo creo que estuvimos medio dormidos, y bueno, se nos hizo todo un poco cuesta arriba. Pero bueno, en el tiempo... Sí, por ahí son mellores que uno tiene que solucionarlo ahora nomás, para que no vuelvan a suceder, son mellores nuestros, ¿no? Así que eso hay que trabajarlo y tratar de solucionarlo para que no nos vuelva a pasar. Teniendo en cuenta, porque uno después lo analizaba bien, sí, esportivo, hizo un... Hizo lo justo, lo trabajó muy inteligentemente al partido, ustedes estaban con esa obligación que siempre tienen como local allí, ante su gente de, bueno, de tener que salir a buscar el partido, imponer las condiciones, pero dentro de lo que se vio por cómo el terreno de juego no los ayuda, porque ustedes también tienen buenos jugadores, como lo tiene esportivo, mañana cambian las condiciones en un piso completamente distinto, ¿no? Sí, sí, no, eso es seguro, nosotros queremos salir a dejar y dejar todo dentro de la cancha, y bueno, como te digo, por ahí cometemos el short y que nos cuesta, así que la verdad que también el campo de juego no nos ayuda, creo que la mayoría de los puntos le hemos sacado jugando afuera, creo que tenemos gente que tiene buen pie, y bueno, el mañana habrá que ir y jugar igual que él. Bueno, y vos en lo personal, ¿cómo estás? Sabiendo de tu ocupación ahora en estos momentos, seguramente ya culminando tu tarea diaria, ¿todavía estás con las mismas ganas? ¿Querés seguir? ¿Qué es lo que te has planteado allí con los dirigentes, con este grupo este año? ¿Qué es lo que están buscando? Sí, no, las ganas siempre están, por ahí me juega en contra del tema del trabajo, pero bueno, mientras lo pueda seguir haciendo, creo que voy a llegar a fin de año, que en realidad este sería el último año, ya lo decidí, había decidido en un principio llegar a la primer juega nada más, pero bueno, acá los chicos me pidieron que los acompañe hasta el fin de año, bueno, la comisión también, la familia también es la que me banca, que me dice que le siga metiendo hasta el fin de año, y bueno, veremos en el transcurso del campeonato cómo se van viendo las cosas. Y claro, porque no es fácil también tener que pelear ahí, nada más ni nada menos, con un Victorio Martini, con un Federico Jorquera, que realmente también es un muy buen jugador, ¿no? Sí, no, es como yo les digo a todos, mientras estén en el banco y estén para colaborar y dar una mano, siempre es importante, están en un muy buen momento, así que hay que aprovecharlos a full, y bueno, si uno les puede dar una mano desde el banco, o entrando, aunque sea 5, 10, 15, medio tiempo, siempre está predispuesto para el técnico, así que hay que apoyarlos a ellos en este momento. Mario, yo en lo personal he tenido varias posibilidades de verlo a Villogrera, y me da la sensación de que Villogrera, si el rival que está enfrente le juega acelerado, juega acelerado. Si el rival que está enfrente juega a los pelotazos, termina tratando de jugar al pelotazo. O sea, como que copia o se mimetiza un poco de lo que el rival propone, y se transforma a veces en este partido de ida y vuelta, que por momentos a ustedes no les conviene. Y eso genera complicaciones, no sé si vos lo compartís. Sí, no, seguro. Creo que acá en el segundo tiempo tratamos de bajar más la pelota, de jugar un poco más. Así que yo creo que por eso se vio el resultado reflejado. Pero la verdad que sí, que por ahí vamos, si nos metemos en el juego del equipo que nos toca enfrentar, y bueno, creo que después nos damos cuenta y volvemos a hacer el mismo ritmo de nosotros. ¿Qué es lo que más los ha dejado preocupados de Esportivos Desamparados? No, tienen muchos chicos rápidos ellos, por las orillas. Creo que hay que tratar de que las marcas estén más pegadas. Pero creo que va a ser un lindo partido allá. Nosotros tenemos buen pie también, así que se va a hacer un partido, creo, de ida y vuelta. Y bueno, seguramente que ninguno va a querer cometer un error. Como banca la familia, ¿no? Son incondicionales, las chicas allí. Y las distintas generaciones. Yo hacía mucho que no iba a la cancha y realmente uno va viendo que los chicos ya van creciendo también y todos allí, haciendo el aguante a toda la familia, ¿no? Sí, no, siempre, siempre están presentes y eso es lo lindo que, por más, por ahí cuando tuvieron las cosas mal, como el año pasado, lo mismo la gente seguía apoyando, la familia más que nada, siempre estaban, iban a donde jugábamos, donde les tocaba jugar. Y eso es importante, así que, y bueno, y por ahí ahora el tema de mi familia, por ahí se divide en dos, por lo que está Joaquín en Colón y ya está en estas instancias igual que nosotros. Así que hay que tratar de apoyarlo también a él, aunque por ahí no lo pueda ir a ver, pero sé que hace todo lo posible para estar ahí en cuarta. Él está ya en la cuarta. ¿Y de qué puesto está jugando? Y ha salido de cinco, me ha salido. Bien, bien. A los Gaitán. Y claro, le tocó, y algo le tenía que tocar del otro abuelo. Claro, mira, tiene un abuelo goleador y el otro que era un buen volante, como santo. Bueno, Lechuga, como siempre, el gusto, gracias por el ratito, sabemos que estás ya por llegar al club. ¿A qué hora arranca la práctica allí? A las cinco. A las cinco. A las cinco. Y saludo a los chicos allí, mañana seguro nos estamos viendo allá por la cancha deportiva de San Parados. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Dale, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Mario Lechuga, bueno, charlando con nosotros. Bueno, en el marco, desde la jornada, bueno, te voy a contar las temperaturas, para que más o menos te vayas dando un...